Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Atención a la última hora porque Putin ha llegado con cara de pocos amigos a un acto para promocionar los valores familiares rusos, pocas horas después de haber bombardeado un hospital infantil en Kiev. Tal y como se habría podido confirmar y corroborar, ciertas bombas rusas habrían estado cayendo en Kiev durante toda la mañana. Una situación que sin duda no le ha venido nada bien a un Vladimir Putin que cada vez está siendo visto como un mayor asesino global. Ahora mismo incluso Vladimir Putin hizo una mueca al participar en un concurso para promocionar los valores familiares de Rusia. Al menos 33 personas, incluidos 7 niños, murieron en Ucrania durante esta devastadora ola de ataques rusos, tal y como se ha podido corroborar. Incluso, y después de todo esto, el propio dictador, que lo habría llamado el dictador sin corazón, se reunía con los participantes del concurso nacional durante una visita al centro panruso de exposiciones en Moscú. Putin, con una mueca de dolor, asistía así a un evento para promocionar los valores familiares, poco después de haber bombardeado el hospital infantil más grande de Ucrania. Mientras tanto, ahora ya se ha podido corroborar cómo muchos niños habrían acabado, sin duda, con una situación terrible de la que ahora seguramente Vladimir Putin tendrá que ofrecer algún comunicado. Pero mientras tanto, él no ha querido hablar del tema. El Foro de Exposiciones Internacional de Rusia, Rusia Fuerte, tiene así como objetivo mostrar los logros e innovaciones de las empresas, industrias y regiones de Rusia. El lunes, Vladimir Putin se reunía con sus rivales, incluidos los jóvenes, apenas horas después de haber matado y herido a niños indefensos en Ucrania. Esta mañana, este misil hipersónico ruso alcanzaba un hospital infantil en Kiev en un ataque genocida, tal y como habrían confirmado las fuentes pertinentes. Mientras tanto, todo este tema, sin duda, le ha venido demasiado grande a un Vladimir Putin que se ve cada vez más acorralado por estos actos.